Con tus ojitos cerrados Yo te encontré caminando Pensándome, triteándote bien Melodías tarareando Y como un ángel brillando Tal como eres así te sigo Eres mi rosa azul Que brilla como si fuera mañana Únicamente azul Así te necesito yo Toda es un santo hogar Algo difícil de encontrar Eres magia y misterio Que rodea mi bienestar Diversión limitada Trata a petarlo, me calla En silencio total quedo sin palabras Oliendo su perfume que me rola Con melodías tarareando Y como un ángel brillando Tal como eres así te sigo Eres mi rosa azul Que brilla como si fuera mañana No hay, no hay, no hay Mi cabeza azul Así te necesito yo No hay, no hay Un lugar donde la encuentre No hay, no hay Tú eres supernatural No hay, no hay Un lugar donde la encuentre No hay, no hay, no hay Imitaciones hay un mundo Con los ojitos cerrados Nos quedamos recordando De aquel sueño que quedo por cumplir La veintiuno La maquinaria musical Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata Y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores Y el egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas tan lo que soy Muy bien, ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía